Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. Mi nombre es Laura desde Santos, soy maestra de historia. Si eres nuevo por aquí en Espiando la Historia, hacemos videos para aprender historia de una forma interesante y divertida. Hoy, aprovechando la temporada de Juegos Olímpicos, vamos a conocer algunos atletas olímpicos que hicieron historia. Antes de iniciar, te invito a suscribirte si aún no lo haces, ya que de esa forma nos ayudas a llegar a muchas más personas que quizá aún no saben qué les gusta la historia. También te dejo por aquí nuestras redes sociales, donde puedes convivir un poco más con nosotros. Y bueno, ahora sí, vayamos a nuestras historias. Cada cuatro años, los deportistas olímpicos nos regalan momentos inigualables, muchos de ellos que trascienden a la historia, como el récord del 10 perfecto de Nadia Comaneci, o más recientemente, el récord de más medallas que obtuvo Michael Phelps, entre algunas otras que quizá no has escuchado y que vamos a conocer hoy. Como vimos en un video anterior sobre los Olímpicos, las mujeres pudieron competir por primera vez como invitadas en los Juegos de París 1900. Y en esos Juegos, la inglesa Charlotte Cooper se coronó como la primera en ganar el oro en tenis, al derrotar a la francesa Hélène Prébost. Charlotte fue una atleta extraordinaria. Aparte de ser la primera mujer en ganar en unos Juegos Olímpicos, ganó cuatro veces el torneo de Wimbledon y se mantuvo compitiendo hasta más de los 50 años. Abebe Vikila provenía de una familia muy humilde de pastores en Etiopía. A los 17 años, entró en el ejército de su país para ayudar económicamente a su familia. Esto lo llevó a que en 1960, con 28 años de edad y debido a la lesión de un compañero de equipo, se convirtiera en el representante de Etiopía para el maratón en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Su competencia sería histórica. Corriendo descalzo por las calles de Roma, lograría coronarse con el oro, siendo el primer deportista africano de color en ganar un oro olímpico imponiendo un récord olímpico. Vikila repetiría el oro en Tokio en 1964. Esta vez sí usaría tenis para correr, pero lo increíble es que corrió unas semanas después de una cirugía por apendicitis que tuvo de emergencia. Años después, un accidente automovilístico lo dejó cuadrapléjico. Sin embargo, Vikila no se dio por vencido y fue uno de los primeros atletas en competir en los Juegos Stock Main Devil de 1970 en Londres, que fue el evento precursor de los Juegos Paralímpicos de hoy en día. Los Juegos Olímpicos han sido en varias ocasiones el escenario para levantar la voz contra el racismo y la discriminación. Por ejemplo, en Berlín en 1936, en el contexto del racismo nazi que llevaría a la Segunda Guerra Mundial, el afroamericano Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en pista y campo. Por cierto, si quieres saber más sobre él, tenemos otro video donde hablamos sobre su historia que te dejo por acá. Otro momento muy importante de protesta contra el racismo sucedió en los Juegos Olímpicos de México 68, cuando los corredores Tommy Smith y John Carlos hicieron el saludo del poder negro, alzando el puño con un guante negro en su premiación de los 200 metros. Como resultado de su protesta, los atletas enfrentaron la furia del Comité Olímpico Internacional, que pedía destituirlos de los Juegos. Sin embargo, el Comité Organizador de México se negó. En los Juegos Olímpicos han sucedido algunos récords increíbles, como las siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 para Mark Andrew Spitz, quien fue superado por Michael Phelps, quien en su carrera ganó 23 medallas olímpicas. En pista y campo, cabe recordar el salto de 8.9 metros de Bob Pino en México 68, que fue tan largo que tuvieron que llevar un metro para determinar su longitud, porque se salía de las marcas preestablecidas. Y por supuesto, a Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta, con un tiempo de 9.63 en los 100 metros planos. Hay algunos otros récords que son tan curiosos, como el de Oscar Shaw, quien en Estocolmo, 1912, obtuvo el récord del competidor más veterano. Con 72 años de edad, Oscar fue seis veces campeón olímpico en tiro al ciervo móvil. Que no, ya no existe en las Olimpiadas. Entre las deportistas olímpicas destaca Elena Isimbañeva, quien en salto con pérdiga alcanzó 5.05 metros en Beijing 2008. Y por supuesto, el 10 perfecto de Nadia Comaneci. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué te han parecido las historias? Hay algunas sorprendentes e inspiradoras, y otras bastante curiosas. ¿Cuál fue tu favorita? Díganmelo saber en los comentarios. Y también, platícame cuál atleta que hayas visto competir te ha sorprendido más. Antes de despedirnos, si te gustó el video, dale like y compártelo con alguien más. ¡Hasta pronto!